Apenas se lanzó el plan de detectar, el doctor Roseli estaba en Santo Tomé porque ha participado en una capacitación, porque también nos han asistido muchísimos de provincias las capacitaciones de diferentes áreas vinculadas a la salud y le decíamos a Santo Tomé, quédate tranquila, que se va a hacer. Bueno, y hoy se concreta, y todo esto significa logística, todo esto significa la previa para la organización y los días posteriores para las conclusiones, etc. Con lo cual estamos contentos, esto significa sacarnos dudas, todos estamos tratando de explicar que hay que tener cuidado, que nadie sabe si hay asintomáticos o no. Bueno, esto lo vamos a saber, hay circulación o no hay circulación en la ciudad. ¿En qué barrio se va a estar trabajando? Bueno, se determinó los barrios que tenían las mayores características de vulnerabilidad desde la infraestructura de la casa, las condiciones de la casa hasta la infraestructura, si había agua, no había agua corriente, cloaca, etc. Por eso se empieza con Costa Azul, los hornos, se va a tomar después de Las Vegas y se va a tomar también vías muertas. Bueno, y hay un sectorcito que está al límite de Adelina Este, pero que en realidad toma sobre Sauce, la zona en salud, Sauce y Santo Tomé somos parte de la misma zona, así que es parte del mismo operativo. Esto es una actitud proactiva de caminar el barrio, de detectar las personas que tengan algún síntoma. Ya no pedimos la sintomatología completa de casos sospechosos, que la indicación es clara, de hisopado, sino con algún síntoma o lo que nosotros llamamos oligosintomático, es decir, pocos síntomas pero algún síntoma. En esos casos se procede el equipo de salud con toda la protección personal como corresponde, acá va a ser una modalidad en domicilio. En el domicilio va a tomar la muestra del hisopado. ¿Para qué va a servir esto? Para tener una fotografía de cómo estamos hoy en estos barrios más vulnerables de Santo Tomé. Es lo que hicimos en Rosario, es lo que hicimos en Santa Fe. Nos va a servir para saber si tenemos casos positivos, hacer un aislamiento rápido y evitar que este virus, que tiene gran difusión, pueda generar un brote en la zona. ¿Asintomáticos se va a buscar en este caso? No, no, los asintomáticos no es la indicación de hisopado, porque puede estar incubando pero no nos va a dar positivo. Generalmente entre el segundo y tercer día es el mejor día para la toma de muestras. ¿En este caso cuánto demora el test o es inmediato? El test se puede hacer dentro del mismo día, o sea, depende de la cantidad de test que tengamos dentro del laboratorio central y la hora en que ingresen, pero entre el día que ingresa y el otro día ya está, es muy rápido.